Va cortando la mitad de la cancha, corta Acevedo, manda contra la reza central, sin embargo viene a buscarla sobre el sector izquierdo para que la vaya llevando Pinto, le mete en un sombrero, bárbaro, gran quite del 24 días, hace ahí una piruita media extraña, jugando para Pichuda, este va jugando para Videla, busca la mitad de la cancha, tocando rápidamente para que se venga Pichuda, cruza la reza central, pelota corta para Auche, va el endiablado Auche, va enganchando Auche, metió un pelotazo, certero, se chupa la cinturuca, la cara con el arquero, está, le pegó el gol. Gol, 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 de Racing, de Racing, de Racing, de Racing, de Racing, Centurión, el número 10 en una pelota certera, cara a cara con el arquero Marchesin y Centurión tirándose al piso, casi llevándose la de lástima para mandar la pelota al fondo de la red, minuto 50, estalla el cilindro de Avellaneda, gana Racing, no es justo, claro, recién arrancado el partido, gana Racing 1-0 sobre Lanús. Va para el golpe de cabeza del marciano Ortiz Omosa, se queda por afuera, por si se viene el rebote, pelota para Pinto, metió, le pegó en la mano a Gastón Díaz cuando pide el penal, y penal para Lanús. Penal para Lanús, pero permítame discrepar con el árbitro, porque no hay intención, porque el jugador salta con brazos arriba, pero no quiere parar la tercetaria de la pelota para Mino, no hay intención y no es penal, Juan José. No, es que fue demasiado claro, no hubo intencionalidad de parte del hombre de Racing. Atención, está para el empate, 33 de juego, el árbitro, el árbitro Andrés Berlos, colocando a la gente que no se meta en el área mayor, silbidos en la cancha, va Romero entonces, cara a cara con Saja, cara a cara con Saja, la orden va, tomando carrera el empate de Lanús, en cualquier momento va Romero, llegó... ¡Gol! 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 Y Lanús, categórico remate del número 10 Romero, 33 de juego, empata Lanús, y no es justo, créamelo, empata Lanús de tiro libre penal con una pelota tremenda, la picuante en la salida de Saja, Saja va a buscar el sector derecho, y la pelota contra el palo izquierdo, empata Lanús, 1 a 1 con la Academia. Metiendo el costado para que se venga Pinto, nos llega Pinto lateral, corresponde para la Academia, estamos en 43, 1 a 1. Majoma, distribuidora motor, juntas, bábulas y conginetes, 45, 71, 6, 3, 7, el bebé. El líder lubricante, servicio de lubricación del automotor, Garay, esquina Solís en capital. Se viene a costa, se viene a costa, va a la Uchan, la metió contra el área, atención, le queda la pelota, González, ¡Gol! 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 Diego González en una escapada del Laucho a costa, sorprendiendo a propios y a extraños, abrió el remate, sacó un pase milimétrico para que de primera, para Diego González que saque el remate con pierna derecha, la clava contra el palo derecho del arquero Saja, 44 de juego, lo da vuelta Lanús. Entonces, un golazo tremendo de Diego González, Lanús 2, Racing 1. Cuando un equipo no está balanceado, cuando están todos pensando en lo que pudo haber cobrado el árbitro, considerando que son decisiones injustas, el rival astuto, inteligente, aprovechó la desconcentración de todo Racing para que precisamente el autobro Costa le ganara la marca a Grimi, establecer el centro pasado cruzado al segundo palo y solo, absolutamente solo porque Pichudo no estaba. El tiro de esquina corresponde a la Academia. De la esquina de Champañela, vía el Mar del Plata, centro Sider. Viene, viene Villar, viene Villar el centro, pasado segundo palo, sacó Romero con golpe de cabeza, queda uno contra uno. Atención, solo Videla en el fondo, solo Videla se va Romero, cara a cara y si lo pasa, si lo pasa, le quiera Saja, lo pasó, lo más. Cara a cara con el arquero, si le pega, está, 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 le pegó y el arquero se queda con la pelota remota, está Romero, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Lanús, gol de Lanús Romero para liquidar el pleito 49 de juego cuando Racing se entregó todo. Cuando Racing iba a la carga barraca, Lanús lo espera con inteligencia y lo liquida con Romero en una contra formidable en un mano a mano. Entregó su cuerpo, Videla lo perdió en un mano a mano con Romero, elude la presencia también del arquero Saja, balón al fondo de la red, 49, final del pleito. Lo gana Lanús por 3 a 1. ¿Qué quiere? Estaba solamente cargada en el fondo entre justamente el paraguayo, este Prado Gallada y Romero. Eso es lo que quisieron, y Saja, claro, puede todo solo. Bien, 3 a 1 gana Lanús, partido liquidado cuando el árbitro pita, marca la mitad de la cancha, ha ganado Lanús, ha ganado Lanús. Nos vamos Juan José para dar el pase ya River.